Realmente es un sueño que viene de hace mucho tiempo y realmente estamos muy agradecidos al señor vicegobernador que nos escuchó en una oportunidad cuando hicimos una reunión acá en Capiudí con todas las autoridades del gobierno y presentamos nuestro proyecto y realmente nos confirmaron que sí, que esto podría ser factible y así que desde en junio del año 2018 hemos recibido un subsidio de 2 millones de pesos y con eso se pudo comprar el terreno y se pudo hacer el alambrado perimetral y ya se compraron los 200 caños petroleros y se empezó a hacer la obra así que hoy podemos decir que ya estamos casi sobre la inauguración y en ese tiempo hicimos bastante Nosotros estamos calculando que con 200 animales estaríamos completos por la cantidad de corrales que tenemos son 23 corrales que tampoco no es cuestión de llenarlo demasiado para que después haya algún problema pero si podemos juntar 200 animales que creo que va a ser factible, va a ser esa nuestra movida por empezar Los esfuerzos compartidos dan un mejor resultado hacia la comunidad y como esta actividad ganadera es incipiente y tiene posibilidad de crecimiento es muy importante reactivar e incentivarla de parte del municipio también es fundamental dentro de lo que tenemos la parte de agroturismo, o sea la parte de turismo a navidad en Capiudí y obviamente esta pata que sería la ganadería que es una pata más que ayuda a la economía de todos los productores de la zona